¡Suscríbete al canal! Si no me baño mañana, si no me baño hoy, me baño mañana O si no lo dejo pa' la otra semana, o si no lo dejo pa' la otra semana Estamos en diciembre, hace mucho frío, estamos en diciembre, hace mucho frío Que no quiera bañarme, que tremendo lío, que no quiera bañarme, ay que tremendo lío Si no me baño, este cuerpo es mío, dígamelo usted, porque está dolido En esta Navidad, si yo no me baño, y esto no hace nada Oye hermano, una vez al año En esta Navidad, si yo no me baño, y esto no hace nada Oye hermano, una vez al año Ramoncito, eso no hace daño, oye cochecito, eso no hace daño Oye Brenda, eso no hace daño, que tú te bañes una vez al año Y se lo pío, que eso no hace daño, que ya se bañe una vez al año Y se lo pío, que eso no hace daño, que ya se bañe una vez al año Se va a leto, se va a leto, ahora está en diciembre Se va a leto, que no te bañe, se va a leto, si no te ducha Se va a leto, se va a leto, se va a leto Si no te baña, se va a leto, si no te ducha Se va a leto, ahora está en diciembre Se va a leto, se va a leto, se va a leto Ahora está en diciembre Se va a leto, se va a leto, se va a leto Ahora está en diciembre Se va a leto, se va a leto, se va a leto Ahora está en diciembre Se va a leto Con Villanueva Coraco Mambo Y como quiera Dios me oye Bañado y no bañado No te preocupes por lo demás, hermano DJ Fori produciendo Siempre Díselo tú, DJ DJ Fori Produce Dios es bueno Y no rechaza tu oración Con aguinos y agua En diciembre Se vale Dios es bueno Gracias por ver el video